Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Hoy os traigo vídeo para flipar, la renta básica feminista. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es... Coto de caza progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo y... Es que estoy con unas ganas de comentar esto porque... Ay, Dios mío, me han pasado un artículo impresionante. De estos que, ya ves el título y dices, mmm, me huele bien. Buen aroma a gran reserva progre. Esto se ha dejado subvencionar en buena barrica y ha cogido todo lo progre, todo lo progre y todos lados, madre mía, y se ha hecho ahí un buen producto, se ha hecho algo elaborado, se ha hecho algo bonito, se ha hecho algo bien, se ha hecho algo que nos podemos aquí reír durante muchísimo rato porque de verdad vamos a analizar este artículo. Recursos y autonomía para todas. Un manifiesto feminista por la renta básica. Vamos a analizar esta joya. Una renta básica, en serio, feminista. Y empezamos con el primer párrafo introductorio que se vendría a ser esto. El movimiento feminista tiene una capacidad valiente e incontestable para hacer avanzar la historia. Hace algo peor, seguramente. Pero la hace avanzar, tú. Por más que ahora y siempre haya tenido que enfrentar la reacción de quienes no quieren que nada cambie. Bueno, claro, o sea, hay cosas que no deberían cambiar hacia peor. Eso está clarísimo. O sea, vais a ver si el cambio que proponen aquí durante todo el artículo es a mejor o es a peor. Porque no todo por el hecho de cambiar es bueno. O sea, se puede cambiar hacia mucho peor, ¿eh? Madre mía. Y esto de la reacción. Mola porque se usa mucho el término reaccionario. Como algo malo. Reaccionario es quien reacciona ante algo. Yo qué sé, pues al fascismo hay que oponerse, ¿no? O sea, luchar contra el fascismo sería reaccionar contra el fascismo y estar en contra. O sea, serías un reaccionario frente a ese movimiento. Así que reaccionario per se no es algo malo. Hay muchas cosas contra las que reaccionar. Hay que reaccionar contra el hambre del mundo. ¡Oh, qué reaccionario! Bueno, o sea, no sé. El término este, mal. Pero vayamos a la chicha, vayamos a lo guay. A lo que me ha enamorado. He ido subrayando las partes importantes del artículo. Pero a medida que iba avanzando, iba subrayando las partes importantes del artículo. Pero me he acabado dando cuenta de que lo he subrayado todo. O sea, hay párrafos que tengo enteros subrayados porque todas las frases están bien. O sea, todas las... Bueno, bien... Bien mal. Bien estropeadas. Mira, creemos que ha llegado el momento de poner en el centro de la agenda la renta básica desde una perspectiva feminista. Vamos a ver lo que es hacer una renta básica con perspectiva feminista. ¿Vamos a tener que dar nuestro dinero a las mujeres por el hecho de ser mujeres? Me parece esto muy raro, ¿eh? Y dice, con renta básica nos referimos a aquella individual, universal e incondicional mediante la que se proporciona a toda la ciudadanía, mujeres, hombres de cualquier edad y también niños y niñas, el mínimo necesario para vivir. O sea, es feminista, pero da a todo el mundo, hombres, mujeres, niños y niñas, dinero. Niños y niñas también. O sea, a los niños tienes que darle una paguita del Estado, yo que sé, para que se la gasten en cromos y tazos. Bueno, pero sí, o sea, es a todo el mundo. Una paga a todo el mundo e igual, no dicen que tenga que ser más a la mujer o al hombre, ¿no? O sea, deberían haberlo dicho, ¿por qué no? O sea, yo añado esto, ¿no? Como hay una brecha de género, que no existe, pero hay una brecha de género que se han inventado ellas porque el promedio de mujeres cobra una cosa y el promedio de hombres cobra otra. Ahora, dedicándose, por supuesto, a trabajos diferentes y trabajando menos horas, pues, ¿por qué no? ¿Por qué si dicen que la brecha de género es de 30%? Porque cada uno tiene su cifra. Pues que pongan un 30% más de renta básica en mujeres. Oye, por pedir que no falte. Pero no, no es feminista por esto. Dicen, ¿por qué una perspectiva feminista? Porque entendemos que esta renta básica debe ir vinculada a la defensa y ampliación de los derechos y servicios públicos, sanidad, educación, aquellos relacionados con los cuidados y aquellos que están por desarrollar como el derecho a la vivienda. ¿Qué tiene esto de feminista? O sea, gastar en... Sanidad, educación, vivienda... Eso es feminista. Y si es renta básica, ¿por qué va dirigido a eso? O sea, tú lo metes en tu bolsillo y te lo gastas en lo que te apetezca. Es que no tiene sentido. Es que todas estas cosas ya son públicas. O sea, ya no pagas. Bueno, lo paga el contribuyente. Quien ha escrito esto, seguro que no. Pero el contribuyente lo paga. Entonces, no tiene sentido. Y derechos que están por desarrollarse como el derecho a la vivienda. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que la gente no sabe lo que es un derecho. La gente se lanza a escribir cosas así y no sabe lo que son los derechos. Existe el derecho negativo y el derecho positivo. El derecho negativo es aquello que no te pueden impedir hacer. Es decir, el derecho a la vivienda es que nadie puede impedirte comprar una vivienda. Si tienes dinero para ello. Y vamos, y que nadie puede quitarte la vivienda. Que nadie puede expropiártela. Y el derecho positivo es tu derecho. Porque sí, a que te la paguen los demás. A que las cosas te las paguen los demás. Que eso no es un derecho. Eso es un privilegio. A ver si empezamos ya a distinguir las cosas. Porque tú no tienes el derecho a robar. Tú no tienes el derecho a la propiedad de los demás. Por el hecho de... ¡Patata! Y mira, porque siguen justificándose con todo esto que... Que no sé. Yo ya de verdad no sé el daño que se le ha hecho a la cultura con este sistema de educación público. De estatal. Con el programa hecho por... Los progres. Los políticos progres. Vivimos asfixiadas y con la angustia de no llegar a todo. Las mujeres. Los hombres. No. Los hombres viven totalmente tranquilos. De que nuestras vidas no sean sostenibles. Esta frase no significa nada. Realmente esto es politiqués. Esto es para añadir dramatismo al asunto. En realidad aquí no está diciendo nada. Del mismo modo que tememos vernos expulsadas del mundo del empleo. Y convertirnos en cuidadoras sin independencia económica. Nos preocupa tener que descuidar a las personas que queremos. Para entregar todo nuestro tiempo a un trabajo cada vez más precario. Esta frase es increíble. O sea... Esto es alucinante. O sea... No queremos... Que nos obliguen a ser amas de casa y a tener que cuidar a las personas. Nadie te obliga a eso. O sea, tú te casas con una persona o tienes novio porque tú lo has elegido. El matrimonio concertado aquí en España no se da. Y tú decides... Pues... Que te mantenga la otra persona. Tú decides que le hagas a la otra persona que vaya a trabajar. Tú puedes decirle no. Y si dices... Pues yo quiero que lo hagas. Pues te dejo. Punto. Nadie te está obligando. Así que deja de quejarte por las decisiones que tú misma has tomado. O por las decisiones que habéis tomado de pareja. Tú misma puedes decir... No, no. Voy a sacrificarme. Voy a trabajar un montón de horas. Quédate tú en casa. En serio. Haced un movimiento feminista que consista en mantener a hombres en casa. ¿Por qué no hacéis esto? Tanto que queréis cambiar los roles. ¿No? Una renta. Un dinero. Unas leyes privilegiándonos. Para compensar pues todo lo que ha pasado históricamente. A mí no. Pero históricamente. O cuotas de género. También defendéis las cuotas de género. Porque es que no hay paridad. Pues tampoco hay paridad a la hora de tener que ir a currar y mantener a la pareja. Ir a trabajar. Y mantener a la pareja. Así, bueno, pues estaréis en situación de privilegio. Según vosotras eso es el privilegio. Según vosotras eso es fantabuloso. Hacedlo. Seguro que encontráis a muchos hombres que quieren ser mantenidos. Lo que pasa es que los hombres no encuentran a mujeres que les quieran mantener. O muy, muy rara vez. Pero vamos. Es que la frase no acaba aquí. La frase continúa diciendo que no quieren descuidar a la gente. Que no quieren descuidar los cuidados. Y ser a... Pues eso. Dedicarse a cuidar a la gente. O sea, a cuidar a los niños. A cuidar a los ancianos y tal. O sea, tú quieres estar en misa y repicando. O sea, tú quieres estar en todo. O sea, quieres trabajar y no trabajar. O sea, es que tú misma te estás diciendo aquí. Que vamos. Que no queréis ser las que se vayan a currar. Sino que queréis ser las que cuiden en casa. Es que no entiendo. De verdad. No entiendo cómo podéis hacer todo esto. Y encima. Soltar algo así de incoherente. Y luego dormir a gusto por las noches. O sea. Dormir ahí. Que la disonancia cognitiva no te esté diciendo todo el rato. Eh. 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 Estoy aquí. Eh. No te duermas. Eh. Es que la disonancia cognitiva esta tiene patas. Y vamos. Y te arroba por las noches. Es que es impresionante. Y no queremos. No debemos ser las únicas que cuidan. Necesitamos liberar tiempo para todas y todas. ¿Y quién produce? ¿Y quién? O sea. Si hay de golpe. Pues un montón de gente deja de trabajar. O trabaja menos horas. Se produce menos. Hay menos recursos para todos. Los precios suben. Es que hay menos disponibilidad de todo. No entendéis lo que es trabajar. No entendéis lo que es producir. O sea. Os pensáis que si os llega el dinero. El producto va a seguir en la tienda. O sea. Se va a seguir generando todo. O sea. O sea. Trabajamos menos horas. Trabajamos menos. Y en la tienda que haya lo mismo. ¿No? Que se siga manteniendo ahí. Que siga la gente en el campo. Que el campo genere solo. Que crezcan solo las patatas. Necesitamos recursos. Tenemos derecho a nuestro tiempo. No queremos más trabajo. Queremos una renta básica. Os lo voy a volver a leer. Necesitamos recursos. Que se van a hacer. No trabajando. Tenemos derecho a nuestro tiempo. Porque no van a currar. Tienen que los recursos se hagan solos. No queremos más trabajo. O sea. ¿Cómo vas a producir? ¿Cómo vas a conseguir esos recursos? ¿Cómo se van a hacer? Es que no los va a hacer nadie. ¿Queremos una renta básica? ¿Cómo producir? Es que esto es alucinante. Es que esta persona. O sea. De verdad. Si no sabes nada de economía. Nada. De cómo producir. De cómo emprender. De cómo gestionar. De dónde salen los recursos. ¿Qué es el dinero? ¿De dónde sale el dinero? No te pongas a escribir esto. De verdad. No es una obligación conocer estas cosas. No es una obligación saber de economía. No es una obligación saber del sistema productivo. Pero. Si no sabes. ¿Para qué hablas? ¿Para qué te expones a hacer el ridículo? Que esto. Ya lo decía Rothbard. De alguna manera. Más técnica. Vale. Pero ahora no me viene a la cabeza. Si esto y las cosas. Yo la me las improviso. Pero bueno. ¿Es la renta básica una medida feminista? Porque. Hasta ahora. Pues es una renta básica universal. De toda la vida. O sea. Que no le han añadido nada. Que no han innovado nada. Simplemente han cambiado el marketing. Entonces. ¿Por qué? Es una medida feminista. Una propuesta. Es feminista o no. En la medida. Que aporta mayor autonomía a las mujeres. Entonces. Ser unas mantenidas en casa. Y que te sostenga tu marido. Y que te pague el sueldo. Y que te dé dinero. Es una medida feminista. Porque te deja de hacer lo que te dé la gana. ¿Y acaso no hace eso el dinero en nuestro mundo? Iba a leer. De verdad. Iba a leer. ¿Y acaso no hace eso el dinero de nuestro marido? Es que. Es que. Es que. Madre mía. O sea. Quieren. Que. Bueno. Estar en casa. Mantenidas por el marido. Y además. Mantenidas por el estado. No por el estado. Sino por quien. No es su marido. O sea. Por su marido. Y los demás maridos. Mantenida doble. Además de disponer recursos. También implica. Menor dependencia. Respecto a los hombres. O sea. Quieren. Poder ser mantenidas. En el hogar. Sin trabajar. O trabajando poco. Pero sin necesidad de una contrapartida. Por derecho. Vivir a costa de los demás. De las demás hombres. Sin necesidad de. Pues hacer las cosas de casa. Sin necesidad de nada. Y ya está. Es que. Esto es lo que quieren. Es un patriarcado subvencionado. Quieren ser amas de casa. De forma subvencionada. Es impresionante. O de no tener que. Soportar condiciones laborales. Por medio de SRPA. Condiciones laborales. Pues de todo tipo. Que no. Que o me das. Un trabajo. Increíble. O. Tiro de renta básica. Y que produzca piter. Madre mía. Disponer de recursos. De manera incondicional. Nos liberaría. De tener que exponernos. Al paternalismo burocrático. Es decir. No quieren. Que las personas sin recursos. Pues obtengan. Pues eso. Algo. Un. Algo para. Sobrevivir y tal. Porque. Que eso implicaría. Tener que pedirse al Estado. Hacer procesos burocráticos. Pedir no sé qué. Demostrar que necesitas el dinero. No, 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 no. Que eso es paternalismo burocrático. Lo quiero porque sí. Sin paternalismos. Porque sí. O la bio institucional. Para obtener lo básico. Para la vida. Cuando el mercado de trabajo. Nos excluye. O mal. Espera un momento. Trata. Es decir. Sin aportar nada. A nadie. El mercado lo que hace es que tú aportes algo a los demás. Y tú cobres en función de lo que aportas a los demás. Y que con eso. Pues puedas comprar cosas que te aportan los demás. Es algo recíproco. Es un quid pro quo. Es. Pues eso. La libre colaboración. Pacífica. Entre todos los agentes económicos. Entre todas las personas. Eso es el mercado. Pero tú quieres que por la fuerza el Estado cobre un montón de impuestos a los que producen. Para dártelo a ti. Para no producir. Que lo dices abiertamente. Para no tener que producir. Uff. Y aquí pues ya os he dicho que lo he subreado todo. Porque es que no podía saltarme nada. La renta básica no es ni una concesión ni un regalo. No que va. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de nada? Es por existir. Entonces. Bueno, no es un regalo porque el regalo es voluntario. Un regalo es algo que tú haces porque te sale de dentro y dices toma pa' ti. Esto no. Esto es un robo directamente. Esto es robar. Es una forma radical de redistribuir toda la riqueza que producimos colectivamente. Que tú no produces nada. O sea. Tú mereces lo que la gente esté dispuesta a pagar por lo que tú produces. Ya está. O sea, yo no tengo que redistribuir lo que gana el Rubius. Yo tengo que cobrar lo que genere mis vídeos y punto. Y no más. Porque no merezco más. Y si alguien quiere donarme está bien. Pero no tengo derecho a robar a nadie. Es que esto es aberrante. Que no es solo lo que tiene que ver con el empleo. Es también el valor que generamos en los hogares donde se garantizan los cuidados. Y ya te pagan por eso. Ya tienes la mitad del sueldo de tu marido. O el sueldo de tu marido. O lo que sea. Pero bueno. Es que lo ponen esto como si fuese algo generalizado. O sea. Es que estas personas. No sé. Esta persona que no ha escrito esto. Igual si es que tiene 18 años. Entonces. Simplemente se ha creído el discurso feminista. Vivimos en los años 50. Pero no en 1950. En 1750. Es también la contribución social. Que todas y todos generamos en forma de información. Saberes. Cultura. Que no por no ser monetizados. Deja de ser riqueza colectiva. ¿Qué es esto? ¿Esto qué significa? Que tú marujeas con la vecina. Contándole cosas. ¿Es algo por lo cual te tengo que pagar yo? ¿Que no te conozco ni me has aportado nada? ¿Que por enseñar a tu hijo algo ya tengas que cobrar a costa de los demás? ¿Qué dices? Por eso la renta básica es un mecanismo esencial que sumado a la defensa y ampliación de los servicios públicos contribuirá a darnos más poder, más tiempo y más libertad. Sumado a la defensa y ampliación de los servicios públicos. O sea, quiere mantener los servicios públicos que son un 43% del PIB. Aumentarlos. No sé hasta dónde. Y añadir una renta universal para todos. ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo? De verdad, explícame. ¿Ya crees tan radical? Es que radical es ir a la raíz. Pues ve a la raíz. Dime cómo se paga. Pero es que además no es una renta básica cualquiera. No son unas perrillas. No. Las condiciones. ¿Por qué te pone condiciones? Vamos, esto es una trama armada. Encima con condiciones. Es impresionante. Las ponen ellas. Las ponen ellas. No nos valen rentas básicas que estén por debajo del umbral de la pobreza. Porque en ese caso siempre tendremos que complementarlo con algo. Que voy a tener que trabajar. Por favor, ¿cómo se te ocurre? Del salario mínimo. Que no, 900. Que seguramente lo querrán poner en 1.200. Pues 1.200 por persona. Como renta básica. Más el gasto público que ya tenemos aumentado. Es que no te ves la incoherencia por ningún lado. En serio. Dice, en ese caso siempre tendremos que complementarlo con algo. Para lo que nos ofrecerían miserias. ¿Por qué? O sea. Todo trabajo es una miseria. Producir es miseria. Es que no tiene sentido. No nos valen rentas básicas si un solo euro abandona los servicios sociales. Ni uno solo, ¿eh? No puede haber ningún record. Nada. Sin estado del bienestar, la renta básica universal es un chiste. ¿Por qué? O sea, que dejen en tu bolsillo directamente todo lo que nos vale el estado y tú decidas. Eso es un chiste. Madre mía. Un paraguas ínfimo bajo el que apenas guarecerse de la tormenta capitalista. O sea. Y es que además, añade otra perlita impresionante. No nos valen rentas básicas universales si la universalidad se cultiva dentro de muros cada vez más altos que separan a quienes son ciudadanos de quienes no lo son. O sea, que hay que pagarle a todo inmigrante que venga incluso de forma ilegal. Y esto generaría un efecto llamada brutal que te vendrían hasta los franceses a vivir aquí, a vivir del cuento y luego pues ya producir allí. O sea, tú imagínate toda la gente a la frontera de Francia. Anda aquí y va a vivir en Francia. Iba a vivir aquí cobrando pues toda la pensión esta. Y luego iba a producir allí y pagar impuestos allí. Que serían mucho más baratos. Que ya son altos en Francia. Pero es que comparado con lo que quieren montar aquí, qué aberración. Sabemos que ninguna estrategia es la definitiva. Ninguna va a acabar con el capital o el patriarcado. Pero creemos que garantizar que de atrás es un objetivo inaplazable. O sea, tú pones esto, el poco capitalismo que nos queda es que te desaparece. Es que no se puede producir con toda esta locura. De verdad, es que esto es impresionante. Y encima patriarcado. Bueno, tengo un vídeo preparado que os va a molar mucho hablando de esto. Pero esto es inaplazable, ¿no? El consumir absolutamente toda la ricaza del país para repartir así es que esto es inaplazable. Y que ya produzcan otros. Que vivamos de la caridad de los demás. Nos volvemos tercermundistas. Que nos vengan las ONGs a dar caridad. Y de ahí conseguimos toda la renta básica. Y viviríamos genial. Es que eso quieren. Quieren volver a España. Un país tercermundista. Y que vivamos de ayuda social. Y ya está. De otros países. Es que este es el propósito último de la izquierda. Madre mía. Por todo esto. Hoy aquí estamos peleando por una renta básica. Y te invitamos a unirte a nuestra lucha firmando este manifiesto. O sea, si quieres que España sea un país tercermundista y vivir de ayuda internacional. Adelante. Que no tienen ni idea de nada. Que es impresionante. De verdad, estas propuestas tan incoherentes. Es que sonarán bonitas, ¿no? Para el analfabeto. Pues esto suena bonito. Pero a la que le echas el más mínimo número. Es imposible. Es que no se puede. Para que os hagáis una idea. El PIB de España medido en mil millones sería de mil doscientos. El gasto público de quinientos. Y una renta básica de novecientos pavos al mes. Para todo el mundo. Para los cuarenta y tres millones de personas. Sería de quinientos también. Es decir, gastaríamos mil de mil doscientos. El ochenta y tres por ciento. Sería para el Estado. O sea, producir. Significaría que te quitan el ochenta y tres por ciento. De lo que produces. ¿Estamos locos? ¿Quién produciría en estas condiciones? ¿Para qué? ¿Para qué vas a producir? Si no va a haber diferencia entre la renta básica. Y lo que cobres extra por el hecho de producir. Madre mía. Pero no aprenden, no. No aprenden. Y bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os guste. Que os analice todas estas cosas. Que os hablo así, pues, de temas. Así, estos, generales. Y si es así, si quieres que esté aquí durante muchísimo tiempo. Y que cada mañana tengas tu vida a las seis de la mañana. Pues para tomarte el día y ya de otra manera. Pues colabora en Patreon. Colabora en Paypal. Porque es triste vivir de donaciones. Pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, compártelo a la de esto con quien conectas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, pues puedes suscribirte aquí. Que yo, oye, yo lo haría. Yo, si he llegado hasta aquí, pues ya que estoy, lo hago. O si no, ver más vídeos aquí. Que a ver si ya te convence alguno. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.